Diez días de trabajo constante en la zona sur del país permitieron a la Fuerza Especial Operativa de la Fuerza Pública decomisar drogas, armas y detener a varias personas por diversos delitos. Desde el 17 y hasta el pasado 27 de marzo, la Fuerza Pública, en conjunto con la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea y la Dirección del Servicio Nacional de Guardacostas, establecieron un dispositivo de seguridad y presencia policial, el cual incluyó patrullaje por aire, mar y tierra. Durante esos diez días se implementaron patrullajes en las costas y también vía aérea, puestos de control en pistas de aterrizaje, presencia policial en las comunidades costeras y controles de carreteras en las principales vías terrestres. En un operativo que inició el 17 de marzo y concluyó recientemente en la zona sur de nuestro país, la Fuerza Pública, Vigilancia Aérea, Guardacostas, obtuvieron resultados sumamente satisfactorios en cuanto respecta a la detención de personas por la violación a la ley de psicotrópicos, en total se detuvo 10 personas por esta causa. Igualmente fueron localizados más de 115 extranjeros con estatus migratorio irregular quienes pretendían ingresar a nuestro país, algunos incluso ya habían ingresado, la mayoría de ellos son africanos que de una u otra forma estaban en puntos muertos en nuestro país y por ese medio habrían ingresado a territorio nacional. Incluso hubo decomiso de armas que es sumamente importante sacar las armas de esta zona, droga al menudeo donde hay cocaína, crack, marihuana, entre otro tipo de drogas, la presencia policial y los operativos en la zona sur de nuestro país se mantendrán. El objetivo primordial de las autoridades es mantener la seguridad en esa zona fronteriza donde lamentablemente de una u otra forma se da el tráfico de drogas, lo que obliga a la policía a un mayor control en las personas que ingresan o salen a territorio nacional. Esta labor permitió identificar el ingreso o permanencia de extranjeros indocumentados, el trasiego de drogas y armas o cualquier otro tipo de actividad delictiva. El trabajo fue efectuado con mayor énfasis en Puerto Cortés, Chacarita, Pavones, Barú, El Golfo Dulce, Sierpe, Puerto Jiménez y Golfito. En total los oficiales lograron la aprehensión de 14 personas por infracción a la ley de psicotrópicos, una por coyotaje, dos por infracción a la ley de armas y explosivos y decomisaron dos armas de fuego. Además lograron sacar de las calles tres kilos de cocaína y más de 500 dosis de otras drogas. La zona se mantendrá resguardada por la Policía de Fronteras, por Fuerza Pública, por la Policía de Migración, Vigilancia Aérea, Guardacostas en el mar, para garantizar la seguridad a todas aquellas personas que visitan el sector de la zona sur o que residen en la zona sur y de esta forma impedir que algunos extranjeros quieran valerse de ese territorio para traficar drogas, armas, dinero, entre otro tipo de productos considerados ilícitos en nuestro país. Durante estos días los uniformados también localizaron a 68 personas que intentaron cruzar del país de manera irregular. En total se trata de nueve personas de Ghana, tres de Senegal, tres de Gambia, cuatro de Congo y 49 cubanos. Todos fueron puestos a la orden de emigración.